La pintura, la fotografía y la artesanía también fueron protagonistas. Centenares de turistas que llegaron al festival caminaron los corredores y salones de la Casa de la Cultura, donde hace casi un siglo vivió Enrique Santos Montejo, a quien llamaban Calibán, y donde dirigió su periódico La Linterna, para gloria del periodismo boyacense. Estas son las series de fotografías de Manuel Barón, otro boyacense que ha utilizado un medio de expresión de imágenes programadas y escenificadas, desde la oración del hombre invisible y el gran lanzamiento, hasta el precio de la fama y la lavandera colombiana. Y a unos metros de las fotografías están las pinturas de Fernando Botero, que no solo llegaron para estar dentro de un salón de exposiciones con sus más representativas obras. Estuvo también vistiendo de cultura y belleza los espacios abiertos más simbólicos de Tunja, paredes que se volvieron pintura y goce para los ojos de los propios y extraños. Para los pintores boyacenses Coque y Gabriel Amar, estar en el festival es un honor que le brinda su propia tierra. Genial, el festival es la primera vez que vengo y no sabía que tenía tanta acogida, es demostrarle al país y al mundo. La Paja Blanca con el Fique también estuvieron en este festival. Blanca Lilia Leguizamón, una artesana de Tibana, muestra al país y al exterior las bondades de productos con sello netamente boyacense. Para mí y para mis compañeras nos significa mucho, nos significa bastante porque es dar a conocer un poco más todavía nuestro producto, a pesar de que ya lo conocen, pero a nivel de Boyacá, en Tunja no habíamos estado con este producto, sino cuando estábamos iniciando, no sé cuántos años, pero de todas formas, entonces pues nos significa mucho en ese sentido, vamos a conocer nuestro producto, más aparte no estamos integrando con más compañeros de la región y todo. Va a ser lo más difícil entonces. Y desde Barquisimeto, Venezuela, llegó a Tunja Fénix Integración de las Artes, teatro callejero que integra al público más difícil de satisfacer, los niños. Bueno, realmente hemos visto el festival como algo muy grande, es impresionante la cantidad de gente que se está presentando acá, tenemos solamente tres funciones, es encantador estar acá, llegamos con mucho frío, pero la gente nos ha arropado con su calor. Y cuando llegamos me encontré que es algo grande, bellísimo el lugar, me encanta principalmente que todo mantiene su estructura antigua. Frío, pero el frío queda así caluroso por todas las personas que nos han recibido, que nos han dado un apoyo bien enorme. Un, dos, tres, llegó, llegó Fénix a la integración, a ponerte a la gente a callar con emoción, Sí, señor, todo el mundo de pie, que nadie quede sentado, la vamos a pasar bien, si yo digo tapita, ustedes dicen tapón. Colombia es a lo propio. El Teatro Experimental de Boyacá mostró a los asistentes que la alegría y los mensajes de paz también construyen festival. Las diversas muestras de arte no podían cerrarse sin la utilización más sublime de la palabra. La poesía es el arma fundamental de la palabra, la palabra que vivifica todo, la palabra que construye los mundos, la palabra con la cual nos enamoramos, con la cual saerimos, con la cual nos comunicamos, todo eso tiene que ver con la magia de la poesía. En el festival fue con deporado el escritor boyacense Fernando Soto Aparicio, quien lanzó el libro de poemas del amor de Laura Victoria, una de las más altas fotos de la cultura de Boyacá, de esas escritoras en palabras del mismo Soto Aparicio, que solo se dan una vez en la vida. Ojalá, más allá de la muerte exista algo, un tiempo, una luz, un espacio, para que Laura Victoria vea cómo seguimos queriéndola, cómo seguimos amándola a través de su poesía y cómo sigue ella aclarándonos la senda de la vida con sus poemas. De la mano de Laura Victoria tenemos que volver a reinaugurar el amor. A Fernando Soto, condecorado con la Orden de la Libertad en el Grado de Comendador, se le debe como a otros, no solo la riqueza literaria, sino el despliegue del festival. Esta condecoración es una manera de sentir, como dije al recibirla, que ese mapa de Boyacá que tengo tatuado en mis afectos, se materializa en esta condecoración que voy a llevar siempre, así como llevo a Boyacá en el fondo de mi alma y como la seguiré llevando hasta que la luz se me apague en el último día de la vida. El festival terminó y desde ya se preparan para el próximo año. Vale la pena venir a Boyacá para degustar este festival con su gente, con la magnífica y exquisita programación que nosotros ofrecemos, pero sobre todo con el verdor de estos hermosos paisajes y discúlpenme que sea reiterativo con la amabilidad de nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias!